Enciendo la cámara para compartir algo de valor contigo. Con la única persona que tienes obligación es contigo mismo. Con la única. Si después de haberte quedado satisfecho contigo mismo, tienes tiempo para hacerte, crearte una obligación con y para los demás, pues adelante. Pero primero estás tú. Primero tú, luego los demás. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta que va relacionado con esto que te acabo de decir es que no le puedes caer bien a todo el mundo. No pretendas caerle bien a todo el mundo porque estás siendo infiel a ti mismo. No estás siendo sincero con tu conciencia, con quien eres tú. Y eso te provoca remordimiento, culpa, arrepentimiento. Eso no es bueno para ti. Estás vibrando en las dos escalas más bajas que puedes vibrar. No tengas miedo a mostrarte tal y como eres. Si piensas algo, y no es una falta de respeto, por supuesto, pero si piensas algo que tú estás seguro o segura de que es así, de que, vamos, y además que es tu pensamiento, tu forma de ser, suéltalo. Suéltalo, no te lo guardes. Si la otra persona se ofende, es problema de él, de arreglarse, de fortalecerse, para que no le afecten tanto las cosas. Lo que pasa es que nos gusta mucho ir de víctimas. De víctimas y de ofendernos por no hay menos para llamar la atención. Estamos criados así. Estamos malcriados de esa forma por el sistema este que no funciona. Lo que hace es crear víctimas egoístas, cobardes y perezosos. Una persona así no te aporta valor. No te aporta valor. Ya tenga más o ya tenga menos de estas cualidades, cualidades de efectos, diría yo. Me he equivocado con la palabra. Ya tenga más o ya tenga menos, no te va a aportar valor porque por poquita negatividad que te lance con esos efectos que estás cometiendo, que estás cometiendo contra él mismo, esos son pecados que comete contra él mismo, pero como vivimos todos en la misma pecera, pues te va a afectar. Si lo tienes al lado, te va a afectar. Así que lo mejor que puedes hacer es largarte o largarlo. Que no te afecte, que cambie tu entorno. Sin importar el que dirán, sin nada, sin importar nada. La vida da muchas oportunidades. Lo que tienes que hacer es valiente. Ser capaz de adaptarte, de pedir ayuda si la necesitas. Eso no es de cobarde, al revés. Es de valiente. Tienes que pedir ayuda. Las personas te van a ayudar. Te van a ayudar. Si no es un sitio en otro, no te rindas. Si es el caso de que necesitas ayuda. Y si hablan de ti y te odian, pues que te odien. Y los que te odian te van a llevar en su mente. Te van a llevar ahí en su mente. Tú olvídate. No les eches cuenta. Porque son personas que no comprenden, que no comprenden cómo funciona la vida. Y pues tienen sus emociones descontroladas y rabian, y rabian, y rabian odio. Eso es problema de ellos. No te centres en eso. Olvídate. fallarte a ti mismo por caer bien por no ofender a los demás si ellos se ofenden solos eso no puede ser término medio, en el medio no puedes estar porque te llevas palo de todos los lados tienes que ser capaz de estar moviéndote si el medio es la neutralidad aquí está los que te van a odiar que serán muchos y aquí los que te van a querer que serán también muchos pero menos que los que te van a odiar porque esto es así cuando una persona dice la verdad se queda solo porque a las personas debiluchas a los blandos les duele que una persona sea como él es porque ellos desearían ser de esa manera entonces pues de tirón sartan a la defensiva sartan a la defensiva y atacan pues expulsando toda la basura que tienen dentro para intentar excusarse y quedarse bien con ellos mismos porque sienten algo dentro porque esto del odio y de todas las sensaciones negativas de ira de odio de todas estas cosas que se tienen contra las demás personas es porque tu conciencia te está dando chispazos te está dando unos brazos paquillo espabila que esto tiene que cambiarlo no te das cuenta que no te hace bien pero claro estas personas al no comprenderlo pues ¿qué hacen? que responden de esa manera como el animal salvaje que está descontrolado el salvaje nunca ha tenido un contacto con la humanidad y se siente acorralado se siente en peligro y ataca pero no es que tu intención no es que tu intención sea de ir a herir al animal pero el animal te ataca porque él no comprende y él se siente en peligro y ataca pues esto es igual las personas que no tienen sus emociones bajo control que no están despiertas que no saben escuchar a su conciencia hacen lo mismo que un animal cuando está asustado es una mezcla B ignorancia y de miedo los dos peores pecados que puede tener una persona que puede cometer una persona contra él mismo así que para que esto no te afecte despierta tu luz interior sigue a tu guía interior que es tu conciencia sé fiel a ti mismo y que no te importe nada no te importe nada porque al final con la persona que más tiempo vas a pasar es contigo mismo no le temas a la soledad no le temas a nada no se puede vivir con miedo el miedo hace que estés ahí en el centro en el centro ni para un lado ni para otro no se le puede caer bien a todo el mundo eso es un error con esto lo que te quiero decir es que seas tú mismo no temas a ser tú mismo el sistema la sociedad nos cría nos educa de manera para que funcionemos con el pensamiento de rebaño para que todos pensemos igual para que todos sintamos igual para que todos vayamos a a una a donde ellos quieren que vayamos y es un error porque a la vista está que no funciona ni ha funcionado nunca por eso yo hago mucho hincapié en mirar a los antepasados a antes a cuando vivíamos antes de la civilización o como muy pronto a cuando estaban las primeras civilizaciones que ahí sí había personas inteligentes que aún conservaban lo que es la ley de naturaleza que es la verdadera ley la que importa y con la que funcionamos bien con la que aprendíamos de los sabios que había y de una persona a otra y no había estas escuelas que vamos todos a aprender lo mismo ni las iglesias donde nos meten ahí que tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados y sentirnos culpables por nuestros pecados pero nadie te explica lo que es un pecado por el pecado es todo lo que hagas y pienses que te produzca infelicidad eso es un pecado así que el no ser tú el no ser auténtico eso es un pecado es el mayor pecado por eso en la tabla de los mandamientos de la biblia está amarás a Dios sobre todas las cosas está el primero interpreta eso en vez de como un Dios externo a ti como un Dios interno como tu persona tu conciencia tu guía interior ámalo sobre todas las cosas y ahí estarás haciendo bien y cumpliendo con el primer mandamiento de todos que es el primero el más importante el que va a dar paso a que puedas cumplir los demás correctamente y sin arrepentirte de nada bueno habiéndote dado este sermón espero que te sirva para despertar un poquito esa luz que todos llevamos dentro y nada que te quiero mucho que te lo digo en serio te mando un abrazo grande quiere de tú también venga a seguir bien seguimos pa'lante siempre que te mando un abrazo grande que te mando un abrazo grande que te mando un abrazo grande